cerrado, cerrada interior exterior soleado, soleada lluvioso, lluviosa ventoso, ventosa nublado, nublada muchos, muchas 많은, mucho, mucha 더 적은, menos 더 많은, mas 두 배의, doble 같은, mismo, misma 다른, diferente 비슷한, similar 이용할 수 있는 disponible 유용한 útil 효과적인 eficaz 괜찮은 aceptable 젖은 húmedo húmedo 쿨 cheer Lets succumb beautiful